Vamos a dibujarle su labio, que le tiene muy bonito, pero le tiene un pelín desdibujado y un poquito deshidratado, y le vamos a dar vida con el ácido hialurónico. Primero, dibujándole un poquito el perfil. Hemos escogido como producto de tratamiento Boliv, porque es un ácido hialurónico que queda muy natural, no voluminiza en exceso, pero la duración del tratamiento es bastante larga, es más de un año. Entonces, por eso me gusta bastante Boliv. Gracias por ver el video.